Mi compadre anda todo atormentado, pues en su celular unas fotitos lo encontraron Y la sangre se le puesta a los talones, y al verse en estas fotos no traía ni calzones Tengo mellón, ñaca ñaca, uuuy ñaca ñaca 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 Que no lo cheque, que no lo agarre Tengo miedo que lo vayan a chicar, tengo miedo que lo vaya a transculcar Ay, tengo miedo que lo vaya a revisar, yo tengo miedo que me agarre el celular Si esto sigue yo me voy a divorciar, mi mujer ha revisado, mira lo que fue a encontrar Y dio sin fotos en mi enfermo celular, no sabía si quebrarlo hasta me lo quise tragar Tengo mellón, ñaca ñaca, uuuy ñaca ñaca 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 Oye, baila Tengo mellón, ñaca, uuuy 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 ñaca, uu